Un saludo grande, un saludo grande para Canal Cero TV Rock, de parte de Oscar Medievilla. La Torre, ya está saliendo un disco nuevo que se llama Patricia Sosa, desde La Torre, con muchos invitados, las 14 mejores canciones de La Torre, David Lebon, Claudia Puyo, Barilari, y los guitarristas de La Torre, ya viene, ya viene, falta muy poco. Ojalá, ojalá que salga pronto y te guste.